Pero separados Tenemos que guardar algún tipo Ahí está Es una burbuja esta Sabés que está pinchada por todos lados Esta burbuja Después de lo de ayer en Tecnópolis Esta burbuja se pincha ¿Quién está para...? ¿Quién está para...? ¿Quién está para preguntarnos? ¿Quién está para saber...? ¿Quién está para saber...? ¿Quién está? ¿Quién está en el rojo? Estero que tenés que entrar. Sí, por favor, cuando hacen la pregunta con medio y nombre, así ya... Dale. Gracias. Bueno, tenés acompañado de la región, el jefe de gabinete Salvador Yossi y el ministro Daniel González. Si quisiera arrancar, ya puede. Bueno, ministro Fernando Gregalio, del diario La Razón de Chivilcoy, bienvenido a la ciudad. ¿Qué impresión se ha llevado en esta recorrida que acaba de realizar en el hospital de Chivilcoy? Bueno, debemos decir que estamos empezando, recomenzando a salir más, de forma más habitual, más seguido al interior provincial, porque, bueno, la pandemia nos determinó que tuviéramos que restringir un poco la salida, que se orientaron más hacia el conurbano y algunas salidas hacia el interior. Ahora, esta semana, hace 10 días, ya comenzamos con todo el equipo, ya sea a los lugares turísticos, por la cuestión específica, y hacia todo el resto de la provincia. De hecho, la semana que viene vamos a estar de nuevo en la región, haciendo la reunión de la región sanitaria en Mercedes. Y, bueno, la impresión es de recorrer el hospital, de ver la dedicación que le han puesto todos, los directivos, los trabajadores de la salud, las trabajadoras de la salud, al hospital, durante esta pandemia, cómo se han organizado y cómo ha estado funcionando todo, también a partir de que hemos tenido una presencia de la provincia, apoyando fuertemente a todo lo que fue la provisión, y es la provisión de equipo de protección personal, equipamiento. De hecho, en el día de hoy hemos traído 15 monitores multiparamétricos y 15 bombas de infusión. Vamos a estar mandando unas más porque vimos en la recorrida que hace falta todavía más, es decir, reequipando, seguimos reequipando nuestros centros de salud. Estuvimos con el intendente, estuvimos con Carolina, en la región sanitaria, bueno, con todo el equipo, recorriendo el hospital y trabajando en eso que dijimos siempre, que desde que llegamos a la función, que tenemos que construir un sistema de salud mucho más ordenado, más organizado en la provincia de Buenos Aires, con todas las jurisdicciones, con todos los actores. Y, bueno, en el medio de eso nos tomó la pandemia de sorpresa. En realidad, hubo que reorientar esfuerzos, pero, bueno, hoy estamos dedicados a esto, y, por supuesto, a terminar, o a comenzar, mejor dicho, el periodo de salida, comenzar, digo la palabra, comenzar el periodo de salida de la pandemia, en virtud de que vamos a disponer de la vacuna, si se inicia un proceso que nos va a colocar el año que viene en otra situación muy diferente a la que fue esta. ¿Cuál es la situación de la pandemia en la provincia de Buenos Aires en la actualidad? Y tenemos un descenso de ya, se van a consolidar 13, 14 semanas de descenso de los casos, y también de descenso en la utilización de camas de terapia intensiva, por casos COVID, vienen bajando muchísimo, prácticamente estamos a un 35, 40% de la utilización de camas COVID que teníamos hace apenas dos meses atrás. Entonces, eso nos está dando buenos indicadores, pero, como decimos siempre, esos buenos indicadores van acompañados, primero, de una situación estacional, que lo hemos visto en el mundo, como durante el periodo de verano bajan las infecciones, pero, acompañándolas de medidas de prevención. Si dejamos solamente el tema estacional, no va a ser suficiente y vamos a tener muchos casos, y la verdad que lo que queremos es que no haya tantos casos, porque entre la posibilidad de tener pocos casos y nos cuidamos bien, y la vacuna, vamos a afrontar el invierno que viene, con posiblemente un aumento de los casos, pero que no van a producir enfermedades graves, no van a producir pacientes graves, con lo cual, la gestión de la pandemia va a pasar a ser muy diferente. Por eso, hay que seguir cuidándose, venimos bien en el conjunto provincial. El interior de la provincia estuvo subiendo hasta hace cinco semanas, y recién empezó a bajar, el AMBA hace 13, 14 semanas que venía bajando, pero en conjunto, hoy estamos mucho mejor. Doctor, el gobernador anunció la vacunación, un proyecto ambicioso de vacunación, ¿cómo piensa que se va a desarrollar en la provincia de Buenos Aires? ¿Se va a estar vacunando entre enero y febrero? ¿Cuál es la logística de la distribución? Exacto, la expectativa nuestra, la expectativa es que si tenemos las dosis de forma masiva, vamos a estar vacunando entre unas dos millones de personas por mes, y quizá en el segundo mes, un poco más también, ¿no? Se está preparando un dispositivo muy fuerte, que implica prácticamente tener tres veces más cantidad de personas abocadas a la vacunación que lo que hay habitualmente en el programa de vacunación, y a eso hay que sumarle miles de personas que van a estar ayudando en la logística, ya no solamente en el descongelado de la vacuna, en la cadena de frío, en la aplicación, en la preparación, en la certificación, etcétera, sino gente que van a estar colocando los gasebos, porque los que hagan colas en las escuelas, porque se va a buscar en 303 escuelas también, va a hacer calor, que tengan su agua, que tengan su lugar de sombra, cuidarse de algún problema, aprovechar para hacer acciones de salud también, en esa enorme cantidad de gente que va a estar, si se hicieron controles este año, si dejaron de hacerse los controles diabéticos, oncológicos, hipertensos, de otras vacunas, se va a estar trabajando integralmente, y por eso va a haber muchísima más gente aún, con la colaboración de promotores de salud, organizaciones sociales, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, los gremios, va a haber un enorme colectivo, haciendo una cosa que nosotros consideramos que va a ser el broche final de una situación muy difícil por la que pasó el mundo, y que realmente en la provincia de Buenos Aires pudimos darle una respuesta muy adecuada y máxima considerando de dónde veníamos, veníamos de una situación de la provincia mala en términos sanitarios, en términos sociales, en términos económicos, lo cual representó un doble esfuerzo, y en esto también quiero nuevamente y siempre saludar el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, felicitar en este día a los trabajadores médicos en particular, y médicas, que es su día, es nuestro día, y también reconocer el comportamiento de la mayor parte de la sociedad bonaerense, de la población de nuestra provincia, que se comportó bien y que se cuidó bien. Me imagino que los meses de verano deben ser los meses que más preocupan, o no, del área de salud. Bueno, por un lado... Discúlpeme, por la temporada de verano, digo. Claro, está claro, es decir, tenemos una bajante por el tema que estábamos hablando, de la cantidad de casos, pero obviamente tenemos cientos de miles de personas que se van a estar trasladando a centros turísticos. Estos centros turísticos son poblaciones muy pequeñas al lado de la cantidad de población que les llega de golpe. Para dar un ejemplo, Villa Gesell tiene 45, 46 mil habitantes, y en una temporada pueden pasar un millón de habitantes. Este año probablemente pase menos, pero igual es mucho, seguramente va a ser 10 veces o más la cantidad de población que normalmente vive allí. Con lo cual estamos adecuando una serie de acciones de prevención, de difusión, de promoción, en cada una de las playas, en cada uno de los lugares turísticos, de detección temprana, de detección de casos, de centros de aislamiento para casos positivos, de un sistema de regreso a casa para aquel que pueda hacerlo, que haya contraído la enfermedad, y mucha presencia en los lugares, pidiéndole a la gente también de mano que se cuide, que falta muy poco para la vacuna, que no transformemos algo que debe ser una alegría, como puede ser salir de vacaciones o las fiestas de fin de año, para la cual también pedimos mucha cautela, y si es posible, los que van a reunirse con gente mayor, que 10 días antes se cuiden mucho, antes de ir a la reunión familiar. Digo, para no transformar un hecho de alegría en algo que después pueda ser, que a poquito de contar con la vacuna, nuestro familiar querido, porque tenga comorbilidades, o porque sea mayor edad, o por lo que sea, la pase mal con este virus. Ya estamos muy cerca de comenzar a tener una solución, sería una picardía, por eso estamos trabajando mucho en el verano. Acá para Salvador, Pablo Sabuna, de Radio FM 97. Quiero preguntarle cuál es el balance en general que hace, con respecto a lo trabajado en estos 8 meses de pandemia, a nivel laboral, qué ha dejado y qué balance puede hacer a este momento ya. Bueno, nosotros desde que comenzamos la pandemia, hemos empezado a trabajar mucho en el barrio, sobre todo con los operativos de testar, donde vamos, casos de casos sospechosos, y yo creo que eso, que hoy en día se entrevistaron más de un millón de personas, e incorporamos más de 200 trabajadores de salud, los cuales la mayoría son promotores y promotoras, y eso ahora vamos a usar también ese mismo insumo para la vacunación. Y después son equipos territoriales que van a quedar para después hacer controles de salud, y la idea también nuestra es incorporar y fortalecer estos equipos, porque entendemos que la salud también decide que hay en el territorio, con la formación, la conformación de los COES, los otros comités barriales de emergencia. También la idea es continuar trabajando en el barrio, desde el ministerio, junto con el municipio y todas las organizaciones sociales. Eso, por un lado, después también se trabajó mucho en los hospitales, también estos comités que hicieron los hospitales. Hoy estaba contando Daniel, cómo trabajadores de salud, médicos, se empezaron a conocer con otros médicos, otros trabajadores de otros servicios, que antes de la pandemia esto no había sucedido. Yo creo que la solidaridad que primó, digamos, entre los trabajadores de salud, hizo que se empiecen a conocer y trabajar más en equipo, y se hayan fortalecido estos equipos de trabajo. Así que, obviamente, reiterar el agradecimiento a todos los trabajadores de la salud, especialmente a los médicos y médicas en este día. Daniel, el panorama hubiese sido peor, pensando, imaginando, si no se hubiese hecho el trabajo que se hizo en ocho meses, digo, por lo menos en la provincia y en gran parte del país. Hubiese sido una catástrofe sanitaria, claramente. Nosotros terminamos de hacer un corte de un trabajo, que obviamente se va a concluir a fin de año, del exceso de mortalidad producido por la pandemia, y realmente nos está dando números muy bajos. Es decir, el exceso de mortalidad global que hubo en este año, no es muy significativo respecto al promedio de los años anteriores. De no haber actuado como actuamos, la mortalidad probablemente se hubiese elevado por tres o por cuatro veces, y no solamente por pacientes COVID, sino porque hubiese colapsado el sistema, y cuando un sistema colapsa, no entra ningún paciente al hospital, a una cámara crítica. Ni el que tiene COVID, ni el que tiene un infarto agudo de miocardia, un abdomen agudo, un politraumatismo, un tromboembolismo pulmonar, no entra ninguno, como vimos en Europa. No te van a buscar a tu casa, porque el sistema colapsó. No llegás siquiera al hall del hospital, no llegás al pasillo del hospital. Eso sucede cuando colapsa un sistema, y eso se hubiese producido. Imaginen que nosotros cuando empezamos, teníamos 813 camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires, públicas, de orden nacional, provincial, la mayoría, y municipal. Llegamos a tener 2.160 camas de terapia intensiva. Esto multiplíquenlo en lo que significa en personal, en recursos, en respiradores, en camas, en bombas de infusión, en fin, todo lo que hace falta para sostener. Fue un esfuerzo extraordinario. Pero nada de esto hubiese alcanzado si no hubiese habido un comportamiento generalizado de la población que acompañó, si no hubiese habido un montón de actores, montones de actores sociales, como fueron las organizaciones sociales, como fueron las universidades, como fueron las iglesias, como fueron la Cruz Roja. Es decir, un montón de organizaciones, que no voy a nombrar a todas, porque son muchísimas, que acompañaron el esfuerzo. En definitiva, fue la decisión política de un gobierno nacional y de un gobierno provincial, de los intendentes de sus respectivos municipios, que actuaron en consecuencia y articuladamente, y fundamentalmente, un esfuerzo muy grande de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de la sociedad, en su conjunto, ¿no? Gracias. La última pregunta, la última pregunta de mi parte, ¿qué tiempo piensan que los bonaerenses van a estar vacunados contra el COVID, doctor? Nosotros tenemos un esquema que dice, desde el día que nos den las dosis necesarias, que ya el gobierno nacional provee a las dosis necesarias, que se esté especulando, que puede empezar a ser algún día de enero, digo, disposición masiva de dosis, ¿no? Porque por ahí pueden llevar pequeñas cantidades que no necesitan de un esfuerzo extra, porque se pueden colocar tranquilamente, si es, por ejemplo, el personal de la salud, en los mismos hospitales, y todo el mundo se vacuna rápidamente. Pero si son cantidades masivas, y las tenemos, calculamos un piso de dos millones de personas por mes que vamos a vacunar, dos millones. Un piso, digo, porque una vez que esté aceitado todo el sistema, pensamos que hasta puede ser un poco más que eso. Y pensamos, nuestro objetivo es vacunar 5.750.000 personas que constituyen los grupos de riesgo vulnerables, susceptibles o esenciales, ¿no? Que son las fuerzas de los docentes, las fuerzas de seguridad, las fuerzas, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras de la salud, todo lo que es servicio penitenciario, y todas las personas con comorbilidades o mayores de 60 años. Ese va a ser el objetivo, dependerá de cuántas vacunas y cuáles nos vayan dando, porque tienen distintas cadenas de frío, etc., que armemos el dispositivo de cómo vamos citando con turnos preestablecidos en forma digital, se tramitan en forma digital, cómo vamos estableciendo un sistema de vacunación ordenado según los grupos de riesgo, de acuerdo a la disponibilidad de cada vacuna. ¿Acá? Chico, y a diario. Ministro, hablando de lo que estábamos comentando hace un rato, el tema de las fiestas, el tema de las vacaciones y demás, va a converger en los lugares de vacaciones o entre las fiestas gente de diferentes localidades. ¿Está previsto, por ejemplo, que si un grupo familiar es de una zona y vuelve a su localidad con una infección, se baje de fase solamente a esa ciudad y el resto quede en una fase superior? Cualquier municipio que empiece a registrar una gran cantidad de casos se va a seguir rigiendo por el sistema de fase, como hay hasta ahora. Lo que va a haber es un sistema informatizado que ya prácticamente está en funcionamiento, dentro de pocos días ya está en funcionamiento pleno, en donde a través de una aplicación Cuidar Verano, esa persona va a declarar cuál es el destino que tiene, va a declarar si tiene síntomas previos, va a declarar una serie de datos que permite que si esa persona estando en un lugar turístico se llega a enfermar, queda automáticamente registrada en el sistema y vuelve a su lugar, en donde en coordinación con la región sanitaria y en coordinación con el municipio se hace lo que se hace habitualmente, los bloqueos correspondientes, el aislamiento correspondiente, etc. Puede ser que haya casos de gente que tenga su casa en un lugar turístico y que decida hacer el aislamiento de la misma manera que lo haría si vuelve a su casa de acá, pero en el lugar turístico. Son todas alternativas que hay, pero va a estar todo informatizado. Incluso, fíjense, hay un sistema informático en muchas playas que antes de ir a la playa, las personas van a poder ver qué porcentaje de ocupación tiene cada playa. Entonces, si una está muy colmada, ya puede ir a otra, elegir ir a otra. Siempre en burbuja. ¿Qué quiere decir esto? Con tu núcleo familiar o de amigos conocidos con el que estás y separados los grupos entre sí en la playa. Si cumplimos todo esto, vamos a tener un buen verano. Pero hay que apelar también a la responsabilidad individual. Última pregunta. Ministro, muy buenos días. Valeria Tronche de Noticia Urbana. Atento a lo comentado recién con nuestros colegas, atender a la diversidad en el marco de la labor de las regiones sanitarias, ¿cómo va a ser la implementación en cada municipio? ¿La implementación de qué? Me refiero a que van a estar atendiendo las diversidades de cada municipio con todo esto que acaba de comentar. Cada municipio hoy en día tiene una realidad. Por ejemplo, hay municipios donde hay pequeños brotes. Hoy. Cada vez menos en todos lados, pero hay pequeños brotes. Eso se maneja en una integralidad que ya está funcionando de forma casi automática. Y cada municipio sabe incluso cuando tiene un indicador que pasa de tanto, tiene que bajar de fase. Cuando un municipio tiene una realidad particular y quiere desarrollar alguna actividad que no está dentro de la fase, incluso hace la solicitud y se puede decir sí o no de acuerdo a determinadas realidades epidemiológicas. Se evalúa y se puede hacer o no. Es decir, cada municipio, cada lugar es una particularidad. Cada barrio dentro de cada municipio puede ser una particularidad. Pero todo está en el contexto de una política general, global, que ya vuelvo a repetir, está como automatizada. Es decir, hemos aprendido en este tiempo no sin dificultades, porque cuando uno gestiona una pandemia no es solamente la parte epidemiológica o la parte sanitaria. Está lo social, lo económico, lo político, lo cultural. Una serie de factores con los que hay que hacer equilibrio para tratar de tener la menor cantidad de casos, bajar la cantidad de casos, afectar lo mínimo posible la actividad económica, la actividad de distintos tipos. Y eso es una situación que se da en cada lugar, pero que forma parte de una política común que venimos desarrollando durante estos siete o ocho meses. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.